Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy queremos hacer un programa sobre cómo a través del tiempo vivido por nuestro compañero de programas Bill Wall podemos contar parte de la historia del mundo en los últimos años. Bill Wall ha sido un observador de los procesos políticos y económicos a su alrededor. El hecho de haber pasado parte de su vida en varios continentes y ahora dentro de estos en distintos países le ha proporcionado la experiencia de haber sido testigo de distintos acontecimientos y cambios políticos. Claro su temperamento extremadamente sociable le ha permitido adentrarse a esas diversas culturas, hacer amigos por donde quiera y a escuchar muchas campanas. A mí me gustaría que hoy Bill nos hablara sobre etapas diferentes de su vida pero con el objetivo de relacionarlas con los sucesos políticos que se han concatenado desde que él tiene memoria y así conocer cómo influyeron en él y quizás en los de su alrededor. Así que vamos a llamar a Bill para darle la bienvenida a este programa Entre Puntos. Bill, adelante. Hola Bill. Yo no sé si me está ofreciendo empleo, pero bueno, te ves muy bien dicho. Yo creo que televisamos bien Bill. ¿Tú crees que hoy podríamos ver a partir de tu experiencia parte de lo que es la historia política de lo que ha sido tu tiempo Bill? Mira, no vamos a tener tiempo, mi tiempo es muy largo. Tu tiempo es muy largo. Pero sí vamos a hablar de situaciones no muy comunes, sobre todo de mi origen, porque fueron circunstancias bastante, bastante dramáticas en algunos casos, sumamente interesantes y vamos a utilizar unas pequeñas imágenes para poder proyectar lo que era la vida en aquel entonces, en aquel continente, en aquella ciudad. Yo creo que lo más interesante es que tú has coincidido Bill en periodos de tantos cambios y en distintos lugares que eres un privilegiado, pero ahora nosotros nos vamos al estudio para iniciar esta plática.